Compuertas lógicas complementarias empleando circuitverse Contenido de esta exposición Descripción de las compuertas complementarias Comparación de las diferentes compuertas complementarias Y adicionalmente se explicará que es un buffer Compuertas Compuerta NAND Esta compuerta complementaria realiza la operación lógica Indicada como la negación de la multiplicación booleana Es equivalente a una compuerta AND Con una compuerta negadora a la salida Aquí tenemos la tabla de la verdad Se observa que si tenemos 0 por 0 y al ser negado es 1 Esto se ve claramente aquí en la expresión lógica Tenemos la negación de 0 por 0 Es igual a la negación de 0 y es igual a 1 También se puede ver que solamente si las entradas son 1, 1 O todas las entradas son 1 Su salida será 0 Aquí se puede ver en la simulación Que solamente si ambas entradas son 1, la salida será 0 Compuerta NOR Esta compuerta realiza la operación lógica indicada como la negación de la suma booleana Tenemos en su tabla la verdad Que si hay 0 más 0 da 1 Veámoslo por medio de la expresión lógica Tenemos La negación de 0 más 0 es igual a la negación de 0 Y la negación de 0 es 1 También se puede indicar que esta compuerta solamente es 1 Si ambas entradas son 0 En la simulación podemos hacer pruebas Si una entrada es 1 es 0 Si la otra entrada es 1 es 0 Y solamente si las entradas son 0 La salida es 1 Compuerta XOR Esta compuerta realiza la operación lógica indicada como la suma exclusiva booleana En la tabla de la verdad se observa Que las salidas son 0 Si las entradas A y B son iguales Otra forma de visualizar el funcionamiento de esta compuerta es Que la compuerta es 1 Si solamente y únicamente una de las entradas es 1 Si tenemos ambas entradas iguales La salida es 0 Pero si únicamente una de las entradas es 1 La salida es 1 Si hacemos que A sea igual a 1 Pues ambas entradas son iguales de 0 Pero si únicamente la entrada A es 1 La salida es 1 Una de las aplicaciones de la XOR es esta Donde tenemos un intercambiador de posiciones En el esquema tenemos que arriba está la entrada A Y en la parte inferior de la salida tenemos también A Observemos si A vale 0 A también seguirá siendo 0 Solo que la posición ha sido intercambiada con la DB Compuerta X NOR Esta compuerta realiza la operación lógica indicada como la negación de la suma exclusiva booleana Contraria a la compuerta XOR Esta compuerta Si solamente una de las entradas es 0 La salida será 0 Si ambas entradas son iguales La salida será 1 Lo que es opuesto a la compuerta XOR Observemos si una al menos una de las entradas es 0 Y solamente una La salida será 0 Solamente una entrada es 0 La salida es 0 Si ambas son 0 La salida es 1 Y si ambas entradas son 1 La salida es 1 Comparación entre las compuertas complementarias y las compuertas básicas Este es un esquema comparativo de las compuertas básicas y las compuertas complementarias Tenemos la compuerta AND La complementaria negativa sería la NAND Observemos si en la AND tenemos 0 por 0 La salida es 0 En la NAND 0 por 0 es 0 Pero al ser negado tendremos 1 Lo mismo ocurre con la OR 0 más 0 La salida es 0 0 más 0 es 0 Pero al negarse es 1 Tenemos también el comparativo entre la XOR y la XNOR Vamos a hacer donde cualquiera, cualquier entrada es 1 En la OR para cualquiera, si al menos una y solamente una de las entradas es 1 La salida será 1 En el caso de la XNOR será Si una de las entradas es 0 y solamente una de las entradas es 0 La salida es 0 Adicionalmente tenemos otras configuraciones que no están por defecto en las compuertas de Circuitverse Pero se pueden encontrar en la bibliografía Que es la configuración negativa AND Donde se tiene que las entradas son previamente negadas antes de ingresar a la compuerta Equivalente forma está para la compuerta OR Donde se conoce como negativa OR Tenemos que las entradas previamente son negadas antes de ir a la compuerta Compuerta SIN o Buffer También tenemos como compuerta la Buffer o compuerta YES o SIN Es una relación 1 a 1 Si tenemos que la entrada es 0 La salida es igual a la entrada Aquí vemos que será 0 Este tipo de compuerta representa esquemáticamente Que ese diseño tiene una etapa de potencia Que puede ser ganancia de corriente O una adecuación de nivel lógico Por ejemplo Si se está trabajando con lógica TTL Los niveles de voltaje van de 0 a 5 Y podríamos tener del otro lado de este tipo de compuerta Un manejo de potencia que igual sigue siendo lógico Que podría ir de 0 a 12 voltios Este elemento representa configuración También tenemos otro tipo de Buffer Que se llama Triestado Que sirve para adecuación de impedancias Veamos un ejemplo De cómo se representa esta compuerta Buffer En un circuito práctico Este es un ejemplo práctico De lo que representa una compuerta Buffer Tenemos del lado izquierdo El integrado 74HC32 Que tiene cuatro compuertas OR Este integrado tiene la suficiente corriente Para poder alimentar un LED Y ver la representación lógica en el LED Sin embargo no tiene la suficiente corriente Para alimentar directamente Este bombillo que vemos en el montaje La representación del buffer Estaría dada por este transistor Porque el transistor es capaz De manejar un nivel lógico Que va a ir de 0 a 12 voltios Que es la fuente que está a la derecha Y al lado izquierdo tenemos La representación lógica TTL Que va de 0 a 5 voltios Veamos la operación Tenemos que una de las entradas es 1 El LED enciende El LED está realmente conectado A la compuerta Por medio de una resistencia Sin embargo la representación del buffer Estaría dada por este transistor Donde vemos que tenemos Un nivel lógico distinto Del lado izquierdo la fuente nos dice Que es de 0 a 5 voltios Y también podemos ver Que hay una ganancia de corriente El integrado en este momento Está entregando 48.6 miliamperios Sin embargo el circuito buffer Que representa el transistor Entrega al bombillo 246 miliamperios Referencias empleadas Para los elementos gráficos De esta presentación Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video